Miren que bonito será aquí Hola chicas Estamos aquí ¿Qué estás haciendo? Estoy coloñando ¿Tu calabaza? Sí Ok ¿Dónde están mis manos mami? Este no hay otro Están leyendo su libro ¿Te gustó venir a esta biblioteca? Sí, perfecto Ok Hola muchachos Estamos aquí en Flagstaff Y nos vamos a ir Por acá Ah Por acá Vamos a la sección nueva Del observatorio Se cayó Se cayó Hijo Pegárselo en el de abajo Porque el de abajo es algodón Ese no Ahí está Esa parte de allá Esa parte de allá muchas veces apenas lo acaban de abrir ¿Qué hay allí? Ah Número 10 Número 10 Número 10 es el Niños El Jivali Open Deck Observatory Telescope Viewing Pero observar Es un telescopio que puedes observar Sí, ya lo vi Mira, está bien grande Sí Ahí vamos Es una exhibición de Bromar Nuevo Hola muchachos ¿Cómo están? Hola muchachos Bienvenidas a otro vlog más Hoy las trajimos a un lugar Muy bonito Es el observatorio Aquí en Flagstaff Venimos a conocer la sección nueva Que acaban de abrir Y acá sí hace frío Por eso tenemos chamarra y todo Porque acá hace frío Muchachos Mira, tócalo Pues ya sabes que aquí hace mucho frío No importa Tentas were super high Miren Apenas lo abrieron al público hace como 3 días Y miren qué bonito está aquí Y otros planetas Durante la noche Uy, pues ya méritos antes de noche Y ahí están todos los telescopios que puedes usar para verlo Sí, ya vi Mira qué bonito está Wow Mira Oiga Aquí puedes ver dónde Dónde cae el sol Acá vengan a hacer el Lake Vivier y Manuel Aquí En diciembre En diciembre del 20 al 21 aquí cae el sol Aquí venimos y ahí ves Aquí ves, ajá Mira, ya ves, dice papá que en diciembre 20 o 21 aquí vas a mirar el sol caer Porque nuevamente va cambiando y va girando Conforme va girando el planeta Y aquí va a caer el... De 20 a 21 aquí exactamente aquí No sé más que sí Vamos a ir aquí Sí, ahorita vamos a ver qué es lo que hay acá No, vamos a ir aquí No, vamos a ir aquí Mira Mira, ya ves de marzo del 19 al 20 Oh, cambia de días ¿Cómo va girando? ¿Ya viste? Mira Es de hacer como... Por... El verano o no? June Sí, el verano 20 o 21 Es June Conforme va girando el planeta Y luego va a ir alrededor Um... ¡Wow! Miren allá está el baño por si quieren Ok ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! Acabamos de venir de allá Nomás lo vimos y ya Esa criatura, como dicen Si no ve burro, se le ataca el viaje Mira, tiene muchas frases célebres de personas aquí Fases son ecuaciones ¡Wow! Papi, pero... Pero está ahí ¿Dónde, papi? ¿Dónde, papi? No, ¿cuál earthquake? Si ese es en el espacio, tú Dicen... Es una ecuación para las civilizaciones que pueden existir en el universo O esta pared está dedicada a todas las personas que han ayudado aquí al observatorio Global Han donado su dinero Ajá O con alguna contribución de alguna pieza o... Esos son los que donaron para... O algo Miren Oye, en esa parte tampoco fuimos la otra vez Es que hace tiempo veníamos, muchachas, pero... Era muy noche, venimos más noche ¿Verdad? ¿Verdad? No, 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 no... ¿Qué hay aquí, hijas? ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? Oh, es como una trivia Sí Ok Mami, yo te estoy haciendo eso Papi, ya estás haciendo el frío y tú no quieres que nosotros te queramos el suéter, eh ? No, si te hacemos caso, a ti nos volvimos del frío, ¿verdad ? saturno se ve chidísimo una cosa viura a ver verdad ay perdón chelic pero es que bonita se ve la luna desde aquí ahora vamos a ver cupiter y no ha sacado tu aplicación no ha sacado tu aplicación para las estrellas hombre si yo sé que ese es júpiter es la estrella que se ve allá y ves otras cosas es un es un una herramienta que muestra un mapa del cielo a cualquier hora del día mire como tiene aquí las horas entonces es como si fuera un mapa del cielo a a las 5 ves esta estrella a las 7 pm boys no ahorita ya pasa qué bueno papi ya viste aquí mira este es como un mapa de las estrellas que este es un san es fear es como el mapa de las estrellas allá arriba pues tienes que ver las estrellas son y que es la estrella que vas a ver muchachas si logramos captar una estrella de cuál era este júpiter de júpiter si logramos captar una si logramos captar una foto de júpiter para ver que si logramos captar una foto de júpiter con sus lunas allá luego se las voy a poner allá a un ladito se las pongo muchas veces para que miren qué bonito se ve qué chido se ve mami mami miren en lo que abren acá el otro telescopio para ver la luna creo que dijo el señor escuchan los grillos Mira de aquí se ve la ciudad Toda la ciudad Pues para que leas ahí Tu mapa No, no es un mapa Para que veas tu mapa ahí Eso no es un mapa Mira que bonito se ve aquí Cada vez que venimos es diferente ¿Verdad? Mira Miren Que bonito se ve Solo fuimos aquí Y al Chick-fil-A Y a la biblioteca No fuimos a ver más Pero siempre Que bonito se ve Pero eso no está pendiente No, no Nada más la casita esa de allá Finalmente Finalmente ¿Qué más cosas? Muchachas ¿Por qué? Hola muchachas Estamos aquí Aquí Mira Voy a usar un torero de Flagstaff ¿Les me gusta mucho venir aquí? Eh ¿Qué hay aquí? Cuéntales ¿Qué hay aquí? Ah, aquí está un Skin de changes Un control ahí Para que le cambies a la bola Esa, ¿verdad? Sí Ahí está muchachos A esta bola le cambian A esta bola le cambian ahí con el control Para que se vean diferentes cosas ¿Ya ven? Esa es la bola Este se pone ¿Ya se las enseñé? No Mire Que hay muchas cosas más aquí, ¿verdad? Sí La tabla Bien bonita, ¿verdad? Mire, todo es de las estrellas y el universo Una estrella fugaz ¿Y a ti te gusta venir aquí? ¿Está chido? Sí Pero ella no fue solita Y tal vez quiere ir solita ¿Qué tal, baby? ¿Qué tal te pareció esa cosa? ¿Tú les recomiendas a las muchachas que vengan a matarte aquí? Sí Les va a gustar, ¿tú crees? ¿Sí? ¿Tú crees? Ajá Sí Venga, ¿verdad? Sí Está bien chido Si les gusta todo lo del universo Las estrellas, los planetas Todas esas cosas, muchachas Les va a gustar mucho Está aquí en Flagstaff Arizona ¿Verdad? ¿Eh? ¿No yo? Sí Veo ¿Cómo hace frío aquí? Sí, ven Tráiganse sus chamarras Porque hace frío aquí Hace mucho frío Si nosotros le haciéramos caso a tu papi Nos congelamos Porque tu papi ese nunca tiene frío Sí ¿Verdad? Que tú nunca tienes frío No Que si nosotros te hacemos caso a ti ¿Que nos hacen qué? Sí Si nosotros hacemos caso a ti en los telesuáteres Nos mueremos del frío Pero si no hace mucho frío Pero si no hace mucho frío Ay, para ti Para ti Para ti ¿Qué tal, Chilich? Ay, muchachos Hace mucho frío 57 57 57 grados Fahrenheit Ya vamos a ver si ya abrieron el otro telescopio Ya nos vamos Hace mucho frío Hace mucho frío Y todavía nos quedan como 3 horas de camino a la casa Pero siempre que venimos Vemos cosas diferentes Porque tiene mucho que ver como La rotación de la tierra La luna Hoy está muy Está Hay bastante Pues está muy Alumbra mucho la luna Y pues no se pueden ver Muchas cosas Y las que pudimos ver Pues no se ven así como con claridad Está bien oscuro muchachos aquí Pero siempre es Es muy bonito Lo que uno ve Bueno al menos para nosotros Si es muy bonito Porque nos gusta mucho todo esto Entonces pues Nos gusta venir mucho aquí A ver las estrellas Y todo eso Los niños Se divierten Y Es un gusto que compartimos como familia Las estrellas Las galaxias Todo Todo eso Así que Aquí vamos a cerrar este vlog Muchachos Muchas gracias por vernos Espero que les haya gustado Que Hayan conocido Un poquito más de De nosotros De lo que nos gusta hacer Como familia Y pues nos vemos en la próxima Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por vernos